La afición mexicana ataca a Red Bull por los productos creados para el GP de México. Se le acaba el tiempo a Red Bull y a la Fórmula 1 para evitar que el Gran Premio de México viva un ambiente hostil. Pese a los esfuerzos, como nuevos productos de Checo Pérez, Campaña, Razepec, para evitar abucheos a la escudería austríaca, los fans mexicanos no están satisfechos. Luego del reciente lanzamiento de la mercancía oficial para la carrera de la Ciudad de México, se desató una controversia significativa en las redes sociales, generando un intenso debate en torno al diseño seleccionado para representar el espíritu y la identidad mexicana. La crítica más contundente se centró en el dibujo de un opal, considerado por muchos como un símbolo simplista y poco representativo de la riqueza cultural y la diversidad de la nación. En medio de la polémica, una oleada de comentarios expresó la opinión generalizada de que existen numerosos elementos y símbolos que podrían haber capturado de manera más efectiva la esencia de México. ¿Un cactus? ¿En eso basas toda la mercancía para el gran premio de tu piloto? ¿Por qué no se consideraron elementos emblemáticos como la vibrante flor de Zempasúchil, que encarna la tradición ancestral del Día de Muertos, o el colorido papel picado que refleja la alegría y la vitalidad de nuestras festividades?, cuestionó un usuario en su publicación, reflejando la decepción generalizada. Este sentimiento de descontento se expandió rápidamente, evidenciando la necesidad de un enfoque más cuidadoso y representativo en la selección de símbolos nacionales para eventos de esta magnitud. La percepción general fue que se desaprovechó una oportunidad valiosa para celebrar y resaltar la rica herencia cultural de México, optando por un enfoque simplista y superficial en la representación visual del país. Dentro de la discusión, muchos sugirieron que una mayor consideración hacia la riqueza de la cultura mexicana habría llevado a un enfoque más auténtico y significativo, quizás incorporando elementos como el majestuoso águila real, símbolo nacional de México, o representaciones estilizadas de antiguas civilizaciones como los aztecas y los mayas, cuyo legado perdura en la identidad del país. En el apasionante mundo de la Fórmula 1, el diseño y la estética de la mercancía de los equipos no solo reflejan la identidad y la cultura del piloto, sino que también conectan con la emoción y la lealtad de los fanáticos. El Gran Premio de México, en particular, ha sido históricamente un evento especial que celebra la pasión y el orgullo mexicano, lo que convierte el merchandising en un aspecto crucial para atraer y cautivar a la audiencia local. Recientemente, la atención se ha centrado en los diseños lanzados por equipos destacados como McLaren y Alpine, quienes también han presentado líneas especiales para el Gran Premio de México. A diferencia de la polémica generada en torno a la mercancía de Radbo destinada a Checo, las creaciones de McLaren y Alpine han sido recibidas con entusiasmo y aprobación por parte de los seguidores. Los diseños han capturado la esencia de la cultura mexicana de manera auténtica y vibrante, lo que ha suscitado elogios y entusiasmo entre la comunidad de fans. La decepción y la crítica en torno a la mercancía de Radbo para el piloto mexicano Sergio Checo Pérez se han vuelto evidentes en las redes sociales, donde los fanáticos expresan su descontento con el diseño considerado carente de elementos representativos de la cultura mexicana. Uno de los usuarios compartió su desilusión, afirmando, voy despertando y veo la mercancía de Radbo para Checo en México y está horrible. ¿Qué tiene de mexicano? Está mucho mejor la de Lando y la de Alpine. Esta crítica refleja la importancia de honrar la identidad y los valores culturales en la creación de la mercancía de un piloto para un evento tan emblemático como el Gran Premio de México. La conexión emocional entre los fanáticos y sus pilotos favoritos se fortalece a través de la representación auténtica de la herencia y la identidad cultural en la mercancía, lo que permite a los seguidores sentirse identificados y orgullosos de respaldar a su piloto durante esta destacada carrera. El ambiente en el equipo se ha vuelto cada vez más tenso y las tensiones están alcanzando un punto crítico. Las recientes acciones y comentarios del asesor del equipo, Helmut Marco, han suscitado una ola de críticas hacia el tratamiento del piloto mexicano, generando un debate candente en la comunidad de la Fórmula 1. Las declaraciones de Marco, sumadas a la aparente falta de acción por parte de Radbo para abordar esta situación, han agitado las aguas y han causado un malestar considerable tanto entre los fanáticos como en la propia escudería. Las críticas directas y públicas hacia Sergio Checo Pérez por parte de Marco han generado un sisma en la percepción del equipo, dejando al descubierto posibles grietas en la unidad y solidaridad del equipo Radbo. Estas observaciones han sido la gota que colmó el vaso en una serie de tensiones acumuladas que finalmente han salido a la superficie. El equipo enfrenta un momento decisivo en el que la gestión de la dinámica interna y la promoción de un entorno de trabajo constructivo son esenciales para mantener la estabilidad y el rendimiento en la pista. El impacto emocional en Sergio Pérez es evidente, ya que estas críticas han generado un sentimiento de falta de apoyo por parte de su propio equipo. El señalamiento de la supuesta falta de solidaridad por parte de Max Verstappen ha exacerbado la tensión dentro de la escudería, planteando dudas sobre la dinámica entre los dos pilotos y la cultura interna del equipo en general. La sensación de ser dejado de lado y de no recibir el reconocimiento merecido ha afectado profundamente al piloto mexicano, quien ha demostrado su valía en numerosas ocasiones y ha luchado incansablemente para alcanzar la excelencia en la pista. En medio de esta tormenta, Red Bull se enfrenta a la necesidad de abordar las preocupaciones internas y consolidar su unidad y cohesión como equipo. La gestión de las tensiones y las diferencias entre los miembros del equipo se ha vuelto crucial para garantizar un entorno de trabajo saludable y productivo, así como para mantener su competitividad en la pista. La habilidad del equipo para superar estos desafíos determinará en gran medida su rendimiento y su posición en el mundo de la Fórmula 1 en el futuro próximo. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte y dejar un me gusta porque en F1 Extra nos dedicamos a brindarte la mejor información para la mejor audiencia, compartiendo análisis profundos, entrevistas exclusivas y cobertura completa de todo lo relacionado con el mundo de la Fórmula 1. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la emoción de las carreras con nosotros. Además, en F1 Extra nos esforzamos por ofrecerte contenido actualizado y de calidad sobre los equipos, los pilotos, las estrategias y los eventos más relevantes de la Fórmula 1. Nuestro equipo de expertos apasionados por las carreras trabaja arduamente para mantenerte informado y entretenido, con un enfoque en la pasión y la emoción que rodea a este apasionante deporte. No importa si eres un seguidor casual o un fanático de corazón de la Fórmula 1, en F1 Extra encontrarás algo para ti. Nuestro objetivo es nutrir tu pasión por las carreras y proporcionarte una experiencia completa, desde las noticias de última hora hasta los análisis detallados de las carreras y los momentos más emocionantes. Además, estamos comprometidos con nuestra comunidad y valoramos tus comentarios y sugerencias. Queremos que te sientas parte de la familia de F1 Extra, donde podrás compartir tus opiniones, debatir con otros fans y disfrutar de la camaradería que surge alrededor de este deporte que tanto amamos. Así que no esperes más, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta increíble aventura automovilística. En F1 Extra, te prometemos una experiencia inigualable llena de pasión, conocimiento y emoción. Únete a nosotros y se testigo de todo lo que la Fórmula 1 tiene para ofrecer. Nos vemos en el próximo video.